La carrera lleva un costo alto, simplemente hacer la pista cuesta, cuesta mucho porque ellos no permiten que la hagan nadie de la localidad. Ellos mandan un ingeniero y a todo el personal que sabe de hacer pistas para beneficiar la seguridad de los pilotos y la diversión para nosotros. ¿Cuánto cuesta? Cuesta alrededor de 700 mil pesos el evento. Entonces hemos estado consiguiendo patrocinios con mucha gente en todo el estado. Hay cosas que podemos pagar en especie y hay cosas que tenemos que pagar en efectivo. Por ejemplo, la pista tiene que pagar en efectivo. Se le paga al maquinista, se le paga al ingeniero, se le paga a toda la gente que interviene. Pero es una pista que garantiza diversión y garantiza seguridad para los pilotos. Y así todo vaya. Pues se va, todo, todo, todo es un trabajo muy profesional que hace la motocross. Y pues si tú aceptas hacerlo con ellos, tienes que cumplir con todos los requisitos. ¿Cuánto cuesta alrededor de un más o menos? O sea, para lo que es la tarjeta. Si se van 10 mil personas, son un millón de pesos. Si son de 100 pesos cada boleto. Entonces sí tenemos la esperanza de que así sea, ¿verdad? De que para repartirlo entre los seis patronatos de las ocho instituciones y que les quede algo que valga la pena. ¿Verdad? Otra cosa que tenemos nosotros, aquí por ejemplo el puerto ayudó mucho. Las empresas del puerto cooperaron. De hecho, la carrera lleva el nombre del puerto. Es el campeonato motocross puerto de Manzanillo. En cada ciudad lleva un nombre diferente la carrera. Motocross y la marca que le haya patrocinado, ¿verdad? Cualquier marca. Entonces aquí la carrera lleva el nombre de motocross puerto de Manzanillo. Porque el puerto de Manzanillo, ellos se unieron y nos hicieron un patrocinio que se necesita para que lleven el nombre a la carrera, ¿verdad? Aquí también está.